Hola chicos, buenas noches, cuánta alegría, cuánta alegría, muy bien. Buenas noches, buenas noches. Ustedes son Reller Crew. Los Reller Crew del distrito de Carabahillo. Muy bien. ¿Qué van a hacer? Vamos a bailar todo lo que es el street dance, alto urbano, hip hop, popping, house, locking. Vamos a verlos bailar. Vamos a 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 bailar. Yo no tengo más que decir, me ha gustado este momento. Y bueno, el más pequeño de todos, como que se roba el show por momentos, lo hace muy bien. Gracias, gracias. Para mí es un sí. Para mí también es un sí. Bienvenidos a Perú, bienvenidos a Perú, bienestar de México. Gracias, gracias.